Ay, no, 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 ¿qué es eso? Menchie, tu mamá me está dando palo. Mira que yo soy de Venezuela. Habla venezolano. Sí, yo sí sé hacer acento que soy chileno. Marica, es el único acento que ella no puede hacer. Sí, yo puedo hacer todos los acentos. O sea, ella puede hacer acento chileno, el que quiera. Pero venezolano es como, eso es muy difícil. Cállate. Solo puede decir, los amigos de Nela cuando vienen le dicen Hola, Marianel. Hola, Marianel. Mira, Marianel. ¿Y cómo han estado las cosas? Es insoportable. No puedo. Me da rabito. Mira, Chama. Estuve el otro día en Aguaira. No puedo, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. No, es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Además que a ti, tú no lo tienes tan marcado. Yo no lo tengo tan marcado, ¿verdad? Bueno, primero tengo 10 años aquí. Mírame, Marianel. Además, yo nunca cantaba así. Chama, te voy a decir una cosa. ¿Pero por qué cantas? El otro día estuvimos comiendo unas arepitas en Aguaira. No, no puedo. Soy mala. ¿Pero por qué en Aguaira? ¿Qué? ¿Por qué en Aguaira? No sé, eso. Todo pasa en Aguaira. Todo pasa en Aguaira. Pero yo les voy a decir una cosa. Esto sí es chévere. Si me hacen un test de venezolanidad, lo paso. ¿Cómo se llama la montaña? Yo estoy súper venezolanizada. O sea, estoy lista para mi test. ¿Cómo se llama la montaña? El Ávila. Ok, muy bien. No, yo estoy lista. A ver, dale. Plato típico. Pabellón. Muy bien. Listo. Flor nacional. Orquídea. Listo. Sí. ¿Qué más? Dale. Estoy lista. Estoy lista. Eh, ustedes le dicen de otra manera, pero es amarillo y nosotros en Cali le decimos Guayacán. Araguané. Exacto. Muy bien. Canta cumpleaños. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día. Todos llenos de alegría, en esta fiecha natal, 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 yo por mi parte. Todos más sentimos amigos, esta noche te acompañan, te enseñan, te desean, un mundo de felicidad, felicidad, felicidad. Pana, o sea, necesito mi, mi certificado de alguna mierda. No, porque es que me voy a interrumpir y que te lo dea. Para, la ver, eso la niña se lleva acá. En el corazón. En verdad. Bueno, qué más, yo estoy lista. Bueno, a ver. Estoy lista. No se dice pequeño. De hizo, no se dice pequeño. No se dice tamal, se dice... Ayaca. Muy bien. ¿Qué más? Voy ganando. No se dice arepa. Se dice... Cachapita. Cachapa. Cachapa. Cachapita. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es tu arepa favorita? Eh... La de pabellón. Ya, perdón. Sí. Di otros nombres de arepa. Reina Pepiá. La pelúa. Ajá. La... La pelú. Ajá. ¿Qué? Catira. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya... La llanera. Ya hay mucho. Ya pasé. ¿Qué más? Bueno, sí va bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué venezolano? Sí, mi test de la venezolanidad. Yo no quiero pasar. Yo me sé la canción de que... Yo me sé la canción. ¿Cuál? La que... Y cuando yo me quiera morir, yo quiero que me enterren allá en el mar. En Venezuela. De los montes. De la inmensidad. Y del río. Uy, me la hice raja en caleño. A ver. No, yo sí me voy a ir. No. No, yo sí, chao. No, me parece. Es cosas injustas. ¿De esta relación? Esa. ¿Por qué? ¿Qué más? El contaduro es lo único que no me gusta. No, pues no me va a hacer. De hecho, la o tampoco. No voy a hacer... No, pues yo qué más. Es el lindo nacional de Venezuela. Ay. No, pues tampoco. Hasta allá. No, sí, tampoco. Hace ser tan... El acento argentino no te sabe tan bien, tampoco. ¡Mirá, boluda! Estaba el otro día... No tienes que quitar. ...comprándola, Ribera. La... La... Ay, eh... Catira. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya... La Llanera. Ya, ya pasé. ¿Qué más? Bueno, sí, va bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, venezolano? Sí, mi test de la venezolanidad. Yo no quiero pasar. Yo me sé la canción de que... Que me... Yo me sé la canción. ¿Cuál? La que... Y cuando yo me quiera morir, yo quiero que me enterren allá en el mar. En Venezuela. De los montes. De toda la inmensidad. Y del río. Uy, Nela, sí se raja en caleño. A ver. No, yo sí me voy. No. No, yo sí, chao. No, me parece... Es cosas ingustantes de esta relación. Esa. ¿Por qué? ¿Qué más? El montaduro es lo único que no me gusta. No, pues no me va a... Me he chulado tampoco. No, voy a hacer... No, pues yo qué más a ver. El lindo nacional de Venezuela. Ay. No, pues tampoco. Hasta allá. No, ya tampoco. Hacerse tan... El acento argentino no te sabe tan bien, tampoco. Mirá, boluda. Estaba el otro día... Lo tenés que editar. Comprando la ribera. No tenés que editar. 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 Gracias.